Arcano no, que pone aquí, es que os habéis sajeado aquí con unas letras que flipas Harco contra Coman Esos dos gladiadores, un fuerte ruido para esta peñita, joder Claro que sí Esta gente te lo pone ahí No se puede beber en el escenario, caballero De puta madre Da igual, lo que sea Chavales, os estoy viendo demasiado apagados, vamos a activar esto que con una buena batallita ya para empezar ¿Sí o qué? ¿Dónde está el Utebo? Me cago en la puta Chavales, un poquito de río ya, no empezamos, coño ¿Eso es, hostia puta? Así se decide, empiezas tú ¿Cómo que no? A piedra, papel o tijera, venga, va A la de tres Empezaste Empezaste Vamos a retirar esto por aquí Vamos a quitar a la gente aquí del medio, fácilmente CJ, dale Ok, ¿estáis listos para ver sangre o no? ¿Estáis listos para ver la yugular de este tío con el solo tiempo? ¿Eh? Bájame la base que… Bájame la base que… Bájame la base M领ED 3 ¡Dios, uno! ¡Dios, uno! ¡Dios, uno! ¡Dios, uno! Lacey Fulcac, no llego con las niñas, no llego con ellas porque me gusta focharme a tontos, porque tu현za la cojino pronto, Jarik, que te va a sentir primeraz, ¡te veo gordo! Ah, te veo gordo pero tranquilo, compadre, que te gano, y en la batalla yo salgo ineso, me mira gordo, no me preocupo por eso, yo te veo gordo, yo a ti te veo sin la ESO, Así te calles, gilipollas, que yo gano en un momento y me saco de la órbita Yo estoy en Vodafone currando y eres tanto yaco que te voy a enclarar a hacerte bromas telefónicas Pues no creo, no matamos ninguna vez, es más, creo que la batalla te veo feo Claro que tienes órbita, eso veo, por eso me acerco a ti, porque es lo que yo más tengo Yo más tengo, pero que me dices primi, yo más tengo, pues mantengo mi nivel y mi elincir Tú has dicho que te pongo mi tarifa es la red y tú también en las batallas te pongo tarifa ¡No te quito tiempo! Me seco en el mango, por eso primo estaremos chavos Sí, 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 fuerte ruido para esta fecha, joder, qué guapo ha estado Sí, 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 esto va encrechendo, señores, esto va de menor a mayor Vamos a ver qué dice el jurado, momento de tensión Tres, dos, uno Vamos, esto ha sido clarísimo Un fuerte abrazo, mi hermano ha sido muy bonito Jalco, fuerte ruido para Jalco Pues nada, chavales Pasa la siguiente A mi bebé que este estará en las partes Bueno, bueno